No tengo parafina, ¿para qué la voy a tener aquí? Ya le dije yo, yo se la empresto, señora María, lléguela nomás porque yo no tengo parafina y usted tiene para comprar, lléguela. No sé, pues ahora voy a tener problemas porque me queda la pura, ¿qué le queda eso? Por ahí está el bidón ahí atrás, la puerta ya. Todo el día con la estufa prendida, porque hay días que son demasiado helados. Bueno, como hace muchos años no ocurría, el invierno llegó este 2020 recargado de lluvia y frío. Un aditivo a la pandemia que mantiene a medio Chile encerrado, en especial a los adultos mayores que, desde sus hogares, ven el tiempo pasar, muchas veces con angustia, ante la ausencia de insumos o combustibles que le permitan capear las inclemencias del tiempo. Pero cuando los problemas parecen sumergirnos, están esas ayudas solidarias que logran ver el futuro de manera más optimista y con la ilusión de superar esta pandemia de manera digna y auspiciosa. Esta vez, la empresa COPEC, sabiendo de las necesidades de la comuna, aportó a 2.000 hogares con adultos mayores como sostenedores la cantidad de 10 litros semanales de parafina por dos meses, para que cada hogar se vea beneficiado. Lo que buscamos es tratar de aliviar esas necesidades que tienen estos adultos mayores en este periodo, en este crudo invierno, que además han estado en cuarentena porque son las personas de alto riesgo. Pero también el funcionario municipal irá diariamente a buscar la carga a las estaciones de servicio COPEC que hay en la comuna y otras aledañas para llegar al hogar y entregarle la calefacción en definitiva. Desde muy temprano, las camionetas municipales se trasladaron hasta la estación de servicio de la Florida a cargar los bidones con combustible. Cuando el adulto mayor ya haya desocupado el bidón con parafina, serán los mismos funcionarios municipales quienes se encargarán de llevarlos nuevamente a cargarlos a sus casas. Estoy feliz de poder aportar acá, de poder ayudar a la gente, al país. Como siempre COPEC siempre ha estado ayudando al país en todo sentido, en aluviones, en terremotos, en maremotos. Hemos estado siempre ahí y esta es otra oportunidad que nos da la vida para poder seguir ayudando a la gente. Tiempo duros donde muchos hogares han tenido que sufrir el rigor de los más de 100 milímetros de agua caída en Santiago, donde la humedad y el frío van carcomiendo la salud de los adultos mayores que solo buscan el resguardo al calor de su estufa parafina. Aquí hemos estado, por si no salimos para afuera, pasamos aquí, hemos llorado porque muchas veces no hemos tenido nada. Tengo todo mojado ahí atrás, está todo húmedo, porque tengo puestos unos cines malos. No, no me quedaba más. La vacía hace como dos días, tres días atrás, porque yo la prendo muy poco. Como a las seis de la tarde cuando hace mucho frío. Sí, eso es lo otro. Nosotros ya lo habíamos acostumbrado que la lluvia ya no la estábamos casi conociendo. Entonces ahora con la lluvia que hay, después vienen los fríos, un día que llueve, al otro día que está más o menos, después mañana va a volver a llover. Pasado mañana no, pero el viernes iba a llover de nuevo. Entonces uno tiene que estar aquí guardado en la casa. No, pues no puede. De otra manera no se puede. Estos 2.000 adultos mayores representan más del 50% de los más vulnerables de la Pintana y ahora no solo podrán disfrutar de un hogar cálido por lo que resta del invierno, sino que además verán aliviadas suspensiones para poder llegar al final de esta pandemia de manera digna, con calor de hogar y con la ilusión de seguir siendo parte de los pintaninos que más queremos.